Quiero saber, vamos a hacer, yo te digo, pago por ver especialmente a alguien, no quiero adelantar nada. Jefe, ¿quién desea que juegue? Va a ser un baldazo, va a ser una exhibición. ¿Quién desea que juegue? ¿Qué le parece Maca? ¿Qué le parece Maca? Maca me parece perfecto la parte que se llama Maca. Barbie, a ver Barbie por favor, señorita Barbie. Sí, ¿y quién más? Y la señorita Coty por favor, a ver. Perfecto, bueno, anda arriba. Y después vemos quién más. Por ahora con esto vamos. Anda arriba Barbie por favor, vos recibís acá Coty. No, no, vos tirás y vos recibís. Bueno, vos allá dale, y vos recibís. No sabes de qué le está hablando Macarena, eh. Con una cara de... Está perdida como el turco. Es un juego donde cuando le tiran el balde... Esto es combate, eh. Mira, te tiran el balde, pero yo te lo explico. Dejás acá... Pero no estaba viendo. Y tenés que hacer sonar la campana. Bueno, vamos a ver qué sale. Estamos jugando a eso recién. Bien, vamos a jugar... Estamos jugando recién a eso. Vamos a jugar, señor, a un minuto. Bueno, dale, perfecto. A ver, vamos a jugar a un minuto. Coty, ¿estás preparado vos? No entendíamos. Lo dice Coty y se va a resbalar. No pasa nada, yo ya estamos bien. Es que tiene que resbalar. Dale, dale, dale. Los participantes de la 8G... Hay que entrenar mucho en el verano. Ah, sale de abajo. Me dicen que sale de abajo. Acá lo tenemos maligado. Bueno, vamos a arrancar, Tito. Vamos a arrancar. Sí, sí, vamos a darle un poquito de ritmo. Un minuto. Dale. Quiere entrenar en la 8G. ¿Eh? Uy, me pide botita. Hacelo así. Así, sí. Es despacito. Sí, yo estoy... Es una recreación. Vamos a ver. Esto es... Es combate. El equipo que más gotas junte gana este juego. Pero pará, boludo. Mirá, Tito. A ver, stop. Vamos a comenzar de nuevo, por favor. Diez gotas, por favor. Vamos a comenzar de nuevo. Le pido a la gente de postproducción que edite esta parte. Barbie, vos cuando tirás el balde, tiene que ir agua. Sí, sí. Lo que pasa es que, bueno, es difícil. Lo tengo claro. Bueno, vamos. Perdona al director y a los camarones. No estoy volviendo locos. Lo que me estoy volviendo. Vamos a derrubar. Le pido mi disculpas. Esto es... Dale, Coti, ¿eh? ¡Combate! A ver, este, abrí el pase de verso. A ver. ¡No! Pero no hay más agua, chicos. ¿Qué es eso? No, no, no. Se les incendió la casa. Bueno, dale, porque es por tiempo también, ¿eh? Dale, porque es más caganes. Y dale, tirá lo que sea. ¿Qué? ¿Unas gotas? A ver. No, 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 no. Así no va a llegar, ¿no? Y bueno, toca la campana. Ahí está. No, espera, espera. A ver, no, no, vamos. Practiquemos así, ¿eh? Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Vamos a organizarnos. No, no, no. A ver, señorita Bárbara, vamos a practicar este asunto de tirar el balde. La idea es que el balde llegue con agua a la batea. Sí, entiendo perfecto. Bien. El tema es... ¿Qué dijo Pido? Pido, dijiste. Sí, bueno, pero chicos, estamos ensayando. A ver cómo sale. No, estamos en costa de balde. Estamos en la final. Pero, 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 que toque, practicar. ¿Qué es lo que querés? Porque vamos a ver. A ver, les recuerdo, les recuerdo, disculpame, señorita Bárbara, ahora va a hablar. Les recuerdo que estamos haciendo un casting en vivo. Por lo tanto, cada acción que realicen en el programa cuenta para la elección. Jefe, está en cero la balanza, cero. ¿Qué es lo siguiente? Somos nuevos, nunca hicimos algo de esto, entonces estamos tratando de... No, eso lo tenemos claro, pero estamos viendo si podemos crecer. No se justifique. Lo que estoy haciendo... Yo vi que personas salieron de acá. Ya se está fijando. No, 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 no. Jefe, ¿le vamos a tener los chicos o hacemos otra otra pasada? ¿Le vamos a enseñar a los chicos? Vamos a ver, vamos a enseñarles A ver, por favor, señor Esperanza ¿Le puede explicar cómo tirar el balde a la señorita Bárbara? Anda a aplicar, anda solo Anda a aplicarle, anda a aplicarle todo Yo creo que lo está agarrando de manera errónea Ahora le voy a explicar, espera A ver, ahí está Tito aplicándole Lo tomás de los costados Lo lanzás hacia arriba Pero con la boca del balde, hacia arriba Claro, ahora anda a explicar la cosa Porque si no se vuelca el agua, vio Es física pura esto Vos, cuando vienes, va a ser una parábola Parábola Agarrá y amortigua Agarrá lo de abajo Bueno, dale, tírale Tito Buena Bien, Tito, genio Bien Coti también, eh No, no, no A ver, tíra por favor al señor Esperanza Que vaya a la otra base Que enseñe la parte que le sigue Al lanzamiento del balde, por favor Ahora a Coti a cómo lanzar El agua, por favor Es muy desprolijo esto A ver, no, no, no es desprolijo Quiero que les enseñes, Tito, dale Bien, primera parte superada Vamos a la segunda parte Bien, Orly, eh Lo tirás con fuerza Atención, Coti, por favor Apuntando al medio del balde ¿Está bien? Del balde No hacia el cabello de la niña ¿Estamos? Macarena es ¿Sos un genio? No, 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 no Y ahora a la tercera etapa Donde le vamos a enseñar a Macarena Recibir el agua, ¿verdad? Me equivoqué Me equivoqué, jefe ¿Por qué? Porque la mujer No le da nada Que es el cumpleaños No, pero, pero, ¿qué ves lo que pasó? El gato le quiso tirar a Macarena ¿Por qué? Se corrió Macarena Y quedé yo Calma Esto es Sí, me corro A ver, disculpe, disculpe Disculpe, señor Álvarez Quiero ver qué pasó Yo también quiero ver Lo vamos a ver atentamente Porque hubo una confusión Me parece O sea, le erraste, gato Tan lindo que estaba Estás todo mojado Le erraste a la persona Le quisiste mojar a Macarena Y me mojaste a mí Maca, escuchá Lo único que te pido Vos que ya estás mojada Si me tiran a mí Bancame, quedate de escudo Dale, dale Ya que yo No, no, no No, gato, basta Es su cumple No, no, alguien que lo pare Gato Gato, yo le tengo ropa, eh Basta, gato No, no, no No, no, no Bueno, carnaval Gato, venga, que le quiero decir algo Gato, venga Venga, gato Venga, un segundito Gato, venga, un segundito Cuidado Bueno, vamos a probarlo, chicos Vamos a ver si entendieron a Tito Esto es... ¿Qué es? ¡Compate! Bueno, vamos, Tito A ver si te entendieron Dos vueltas va a ser Sí Ya tiró, Barbie No, no, no Dale, siga, siga Otra vuelta, dale Vamos, dale Otra vuelta, va Vamos a la nafta, dale Mirá, mirá Ahí tira a Barbie Perdón A ver, Scotty Miren que la gente está votando No, no No Escúrralo ¿Qué polaco? ¿Qué polaco dijiste? Ya se vienen Acá, de verdad Sí No sé Ya se viene en combate Barbie Silenci Sí Y el polaco finalista del Bailando Van a estar acá, obviamente Y además Silvina Sheffer La profe La rompe Silvina También Se vienen todas las sorpresas Porque se viene el baile Claro Pero el polaco Barbie Silenci Finalista del Bailando Obviamente junto a Flor Minha Y a Perrito Alfonso Nuestra También viene Silvina Sheffer La profe Ahora Ya fue la exhibición No, no Ya está, señor Vamos a cuidarlo Venga usted No, venga, venga Venga un ratito Venga, venga Venga un ratito Venga acá Venga acá La guerra de la boca Venga acá ¿Puedes poner una pata Como sea con el balde de la pileta? El balde Una pata de la pileta Perfecto Y ahora quedes haciendo equilibrio ahí Un rato No, porque Quedes haciendo equilibrio Mira que no durmió bien anoche Yo te tengo Ay, quedes ahí El tiempo que puedas Ahí está Ahí Mientras la chica se queda practicando ¿Está llegando ese equilibrio? ¿Qué es esto? Vamos a ver la semana De prensa